No te das cuenta de tu conciencia, eres un humano animal No te das creciendo en tus dolores, tienes que verla sellar El ruido infinito no puede parar, valores perdidos en un lugar que hay Eres bandido o peregrino, te crees excepcional No revolees tus emociones, tienes que verla sellar Un ruido olvidado debes encontrar, amores caídos que aparecerán Lentos sueños fluyen en tu realidad Y encienden sirios que te buscan Ya no sirve huir, es que se te importa No estás No estás No estás No te resientas en tu rutina, eres un ser especial Es que buscaste en tu neblina la piedra filosofal Esperas un nido en la hermandad De a la pena pobre solo por azar Lentos sueños lucen en tu realidad Y encienden sirios que te buscan Ya no sirve huir Es que se te importa Y encienden sirios que te buscan